Unos ingenieros malagueños hacen historia al desarrollar una plataforma de código abierto para la nueva generación de gemelos digitales. Además conocemos cuáles son las nuevas tendencias en movilidad que nos depara 2024 y en nuestra sección Pueblo en práctica aprenderemos a crear caricaturas con inteligencia artificial. Así que no te muevas de ahí que en unos segundos comienza Enred con todo esto y mucho más. Lo que empezó siendo un término que poco menos que remitía al futuro, a día de hoy es una realidad completamente asentada. El 5G ha convertido a Andalucía en un escenario pionero y hoy, en Enred, repasamos algunas de sus aplicaciones más innovadoras y más rompedoras. A finales de 2019, nuestra comunidad se convertía en un campo de pruebas en materia de conectividad al acoger una serie de proyectos basados en tecnología 5G. Fuimos los primeros entonces y aún hoy seguimos siendo un espejo en el que se miran distintos territorios del mundo. El 5G realmente existe ya como una realidad, es un presente en el que estamos viviendo, que nos conecta y nos habilita un montón de servicios y de casos de uso para el usuario final y también para las empresas. Una tecnología que ha sido muy bien acogida por sectores que demandan, para su funcionamiento, una buena conectividad. La industria yo mencionaría como uno de los sectores pioneros en los cuales siempre las nuevas tecnologías van habilitando nuevas funcionalidades, nuevos escenarios y realmente el campo sanitario. Aprovechamos una visita a la exposición tecnológica Innovate para hacer un repaso a algunos de estos casos de uso y empezamos precisamente por aquí, por la sanidad. ¿Se imaginan una operación en la que al paciente y al doctor le separan 11.000 kilómetros de distancia? Esto está ocurriendo gracias al 5G. La intervención que se puede apreciar en la pantalla es una intervención que se hizo en Málaga, una endoscopia, todo teleguiado desde un gurú que se encontraba en Japón. Todo estuvo guiado en todo momento y todo conectado siempre mediante tecnología 5G para evitar la latencia, ya que cualquier tipo de traspaso entre microsegundos puede ser la diferencia entre que algo salga malo o algo salga bien. Siempre tiene que ser conectado mediante 5G y acompañado con la calidad 8K o superior. El 5G también ha aterrizado en el sector del turismo por medio de experiencias como esta. Es un vídeo en 360, entonces lo que hay que hacer es coger las gafas de realidad virtual, te las pones y tú con esas gafas lo que vas a ver va a ser aranjuez desde arriba, como si estuvieras montada en un dron. Y puedes mirar hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados y la verdad que es una experiencia súper, súper guay porque se ve súper realista. Se está planteando la posibilidad de, en lugar de tener un vídeo ya grabado, pues intentar que pasen drones por determinados sitios turísticos de algunas ciudades y que esa experiencia se pueda vivir en primera persona en vivo y en directo. Para que esa experiencia se pueda realizar, lo más seguro es que se necesita utilizar 5G. Este perro robot ha realizado labores de rescate en escenarios de catástrofes naturales. Detrás de su funcionamiento se encuentra un potente equipamiento tecnológico y la magia, como no, del 5G. Lo que vemos en la parte superior es un sensor LiDAR, que es un Light Radar, es básicamente como un sonar y está renderizando con volumetría todo el escenario donde está. Tenemos cámaras 360 emitiendo vídeo 360 que te permitiría realmente vivir y ver todo lo que está viendo este robot. Estamos procesando la imagen en remoto. A veces tenemos un operario controlando este robot. A veces tenemos simplemente una inteligencia artificial que está procesando las imágenes para llevar a cabo sus visiones. Y de los robots a los hologramas. Las nuevas redes también permiten que podamos realizar videollamadas en las que veamos a nuestros seres queridos de una manera mucho más cercana y real. Tú puedes realizar una videollamada ya sea con tus amigos o para una reunión en tiempo real y con ella generamos un holograma de la persona que se está grabando de la videollamada y tú te colocas tus gafas de realidad virtual y entonces estás viendo esos hologramas en tiempo real, estás viendo a tus amigos o a las personas que la que te estés reuniendo. No sería posible si no tuviésemos la baja latencia. Es una solución que se está todavía desarrollando, no se puede utilizar, pero dentro de muy poquito ya podrá utilizarse por todas las personas. En otro orden de cosas, la alianza realidad virtual y 5G también está dando buenos resultados en materia de formación. Aquí se imparten conocimientos en riesgos laborales equipándose, tan solo con unas gafas. Estamos en una nave, nos ponemos las gafas, le doy los mandos y yo voy guiando diciendo mira, por lo primero que tienes que hacer en un incendio es, tienes allí el extintor, acercate al extintor, le explico cómo se tiene que mover con los mandos, cómo es las acciones para coger algo, necesitamos una alta conectividad para poder que no exista latencia, ya que nuestro cerebro no es capaz de recibir imágenes con latencia y que tengamos que hacerlo a la vez. El 5G aún tiene un largo camino por delante antes de la llegada del hipotético 6G. Su último salto, aún reciente, supone una mejora en las comunicaciones y ha sido bautizado como 5G Stand Alone. Lo que tenemos que pensar es en el 5G como la siguiente etapa, que nos abre nuevos horizontes para servicios que tienen un consumo de datos y sobre todo además requieren una latencia, que es la gran variable que va a cambiar el modo en que jugamos hoy en día. Como ya ha cambiado las reglas del juego, esta tecnología en un mundo más interconectado que nunca. Actualizar la foto de perfil de una red social de la manera más original posible se ha convertido casi en una competición entre quienes utilizan estas herramientas a diario. Con frecuencia surgen nuevas plantillas o estilos que acaban convirtiéndose en tendencia y que, más allá de marcar una diferencia, acaban homogeneizando las publicaciones de nuestros contactos. Pero la inteligencia artificial ha abierto nuevas ventanas que hacen que la creatividad en este aspecto casi no parezca tener límites. Hablamos de estas caricaturas con aspecto cartoon que pueblan desde hace un tiempo Facebook, X o Instagram y que a pesar de lo que muchos piensen son más fáciles de generar de lo que parece. En este polo en práctica te explicamos uno de estos métodos. Si queremos crear una caricatura parecida a nosotros utilizando inteligencia artificial, quizá la herramienta más sencilla sea el buscador Bing y su apartado denominado chat. Para acceder a él, entramos primero en la dirección bing.com. Hay que tener en cuenta que, previamente, debemos haber iniciado sesión en nuestra cuenta de Microsoft o, en el caso de que no la tengamos, crear una nueva. Con la sesión iniciada seleccionamos la pestaña chat que aparece en la parte superior de la pantalla. Acto seguido aparece un cuadro de texto que nos invita a preguntar cualquier cosa a la máquina. Lo que haremos aquí es una pormenorizada descripción de cómo queremos que sea la imagen que vamos a generar, indicando cada uno de nuestros rasgos tales como edad, forma de la cara, color de pelo, gesto, vestimenta… Cuantos más detalles aportemos, más afinada será la imagen resultante de la búsqueda. Hecha la descripción, pulsamos en Enviar. Pasados unos segundos, el sistema generará varias propuestas de imagen que el usuario puede descargar y empezar a usar como foto de perfil en sus redes sociales. Hoy te enseño mis favoritos de Temu para la limpieza. Esta mopa con cubo es ideal para suelos porosos, ya que tiene dos compartimentos de mojado y desecado. Esto, además de secar bien la mopa, hace que el agua sucia y limpia no se mezcle, y así de fácil quita su recambio. Ella es Rocío Sánchez, una sevillana con muchísimo gusto para la decoración que acumula en Instagram más de 100.000 seguidores. Bueno, pues esta aventura de las redes empieza en octubre de 2017. Empieza con la ilusión de un piso nuevo, de un nuevo hogar, y claro, yo lo veía todo tan nuevo, tan bonito, y entonces yo seguía muchas compañeras de decoración y me gustaba mucho la fotografía. Y pensé, bueno, ¿por qué no voy a abrir mi propio Instagram de decoración, que a lo mejor puede gustar? Su contenido es principalmente de decoración, aunque también sube vídeos con consejos sobre limpieza y orden en el hogar. Pues a la gente le suele gustan mucho los tips que damos para el hogar, y también cuando un antes y un después, como estaba un mueble, como lo transformo con poquitas cositas, y la decoración cuando cambio de estación. De hecho, su vídeo con más repercusión ha sido uno dando consejos sobre cómo hacer un multiusos. Pues un tip, un tip de cómo hacer tus propios multiusos caseros. Ese lo petó. Hola, buenas. Hoy os traigo cómo hago mi multiuso. En primer lugar, en un vaso le echo dos dedos de vinagre de limpieza. A continuación, echo otros dos dedos de alcohol. Este es de 70 grados. Dos vasos de agua templada. Y es que las redes sociales ya se han convertido para Rocío en una herramienta de trabajo, ya que gracias a ellas colabora con distintas empresas y ha podido crear su propia marca. Han marcado un antes y un después. A lo primero no lo pensaba, era un hobby para mí. Como empecé con la casa, pues tenía la ilusión esa. Y luego, pues poquito a poco, me empezaron a llegar las ofertas de empresas y ya se ha convertido en mi trabajo. Y también, actualmente, tengo una tienda online de decoración. Además, ha conseguido formar una gran comunidad con sus seguidores en la que encuentra apoyo y cariño. Bueno, sí, tengo la suerte de que, como te he comentado, la gente me quiere mucho y me hablan mucho por privado. Me cuentan sus historias también. Yo superé un cáncer de mama y la gente se sintió conmigo también identificada. Yo lo quise mostrar para darle naturalidad. Y también, como yo estaba buscando a personas que fueran como yo, ¿no?, que tuviesen mi caso. También, al decirlo, hubo gente que me habló directamente y tengo muchísimos mensajes y gente que, a raíz de eso, pues nos hemos hecho muy amigas. Y la verdad es que me emociona mucho eso. Sin duda es muy gratificante llegar a la gente, tanto personal como profesionalmente. Pues, sobre todo, a personas que tienen, como yo, una ilusión de su piso, ¿no?, o de su casa, de mejorarla, de querer que esté más bonita, ¿no?, porque tu casa es tu hogar, tu templo y tienes que estar orgullosa del sitio donde estás. Y, bueno, con más, con menos, poquito a poco se puede reutilizar cosas y también, pues, comprar cositas que te gusten, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave del éxito para Rocío? Pues, creo que es mi naturalidad, la forma en la que soy, que soy una persona bastante alegre, sencilla, soy positiva y las cosas que vivo y cuento, pues, son reales y lo hago con total naturalidad. Aunque en ocasiones puede ser difícil, ponerle pasión a lo que haces es fundamental. Pero es algo, luego, gratificante, pues, porque las marcas siguen confiando en ti, que comprenden que al ser publicidad, pues, no tiene tantas visualizaciones ni tantos likes, pero aún así siguen confiando en ti. Y yo no tiro la toalla porque me encanta y yo creo que a la gente, pues, también le gusta. Rocío Sánchez, una amante de la decoración, espontánea, natural, cercana y con muy buen gusto. Rocío Sánchez, una amante de la ciudad. Rocío Sánchez, una amante de la ciudad. Los atascos y los atascos, es fundamental. Existen una serie de aplicaciones para consultar la situación de la carretera. Por un lado destaca Vía Michelin, una completísima app que ofrece mapas en 3D con guiado de voz, navegación GPS y rutas con el tráfico en tiempo real. De hecho, con esta aplicación puedes, incluso, calcular los gastos totales de gasolina que tendrías que hacer frente según el consumo que tenga tu vehículo. También podemos utilizar Waze, una herramienta que no solo te informa del tráfico que hay en la ruta seleccionada, sino que también te avisa cuando vayas a superar la velocidad permitida de la vía. Además, es capaz de encontrar la gasolinera más barata dentro de tu ruta. En Social Drive son los propios conductores los que se encargan de notificar que un tramo está, por ejemplo, muy congestionado, algo que luego verifican los administradores de la aplicación. Esto permite a los usuarios estar informados en todo momento y en tiempo real de lo que ocurra en la carretera. Por otro lado, Coyote es una aplicación que funciona en 23 países, por lo que es una garantía si quieres viajar. Avisa en directo sobre atascos, accidentes, vehículos parados, estrechamientos u otros peligros. La tecnología puede ser una gran aliada y estas app son una buena muestra de ello. La Universidad de Málaga da una vuelta de tuerca a la tecnología de gemelo digital con OpenTwins, el primer ecosistema abierto de manera integrada que combina lo último en tecnología. Hoy en Enred conocemos la aplicación práctica de este proyecto. La simulación de entornos reales a partir de réplicas virtuales estalla a la orden del día desde la aparición de los llamados gemelos digitales. Todavía no hay una definición oficial porque es algo que está surgiendo ahora mismo, pero un gemelo digital podemos asociarlo a una copia de algo, un proceso, un objeto o algo físico, pero digamos digital. Esa es la definición más básica de lo que son gemelos digitales y ahora si consideramos los de última generación, es decir, los que son más completos, sería un gemelo que ya incluyese además funciones de inteligencia artificial, integración con simulaciones matemáticas, representación en 3D. Al final lo que queremos hacer con los gemelos digitales es moderar, es simular, es hacer un determinado tipo de comportamientos que no queremos hacer con un pivot, con una fábrica que esté en producción, porque a lo mejor lo queremos llevar unos límites que o bien no los podemos probar o bien queremos ver qué pasaría si se llegan a ese tipo de situaciones. Entonces con los gemelos digitales vamos a poder simular, predecir, moderar ese comportamiento de forma virtual y luego cuando hayamos optimizado ese proceso lo vamos a trasladar al ente físico. De esta forma, este grupo de ingenieros ha dado un paso más en la investigación sobre los gemelos digitales con la creación de Open Twins. Este proyecto nace porque nosotros detectamos que hacía falta un framework en este contexto de los gemelos digitales y sobre todo hacía falta un framework abierto, porque ya existen diferentes tecnologías para el desarrollo de los gemelos digitales, pero cada una son adaptados, son de pago o son adaptados en un contexto específico. Y como estamos hablando de estos gemelos digitales de última generación, que integren la inteligencia artificial, el IoT, la simulación, existía esta carencia de un framework que sea abierto y que pueda dar lugar a este tipo de gemelos digitales de última generación. Y de ahí nace Open Twins. Open Twins está disponible y cualquiera puede utilizarlo y definir sus comportamientos para el desarrollo de gemelos digitales. Pero, ¿cuál es su principal objetivo? El objetivo de Open Twins es proporcionar una plataforma para el desarrollo de gemelos digitales que pueda ser aplicada en distintos dominios. Nosotros hemos trabajado ahora mismo en agricultura, petroquímica, también en conducción autónoma y que permita integrar tanto modelos de inteligencia artificial como modelos tradicionales de simulación, junto con lo que son los sistemas de monitorización basados en IoT. Y que, al ser el software libre, tenga un coste razonable para las empresas que desarrollan estos gemelos. Y, además, algo que vemos muy importante y no se ha hablado mucho hasta ahora es el tema de composicionalidad de los gemelos. Es decir, si en lugar de hacer un gemelo, por ejemplo, de un coche, ¿por qué no hacemos un gemelo del motor, uno de las ruedas, otro de la carrocería y los unimos? Porque eso luego nos puede llevar a que esos gemelos de esas ruedas lo podamos utilizar en un camión o en una moto o lo que sea. Toda una revolución en este sector que posibilita que estos gemelos puedan interconectarse de forma sencilla, dando lugar a estructuras más complejas, lo que asegura la continuación del proyecto. Puede ser un proyecto de recorrido largo porque tenemos ya bastantes usuarios y, obviamente, si realmente se termina aplicando de manera masiva en la industria, pues tendremos que pensar en montar un equipo que lo evolucione y que lo mantenga ya desde el punto de vista de un producto software terminado y no como un trabajo de resultado de un proyecto de investigación. La idea es seguir mejorando la plataforma para que añada más funcionalidades que permitan que esa creación de gemelos de más generación sea cada vez más sencilla. Estamos trabajando en el contexto agrícola. Por ejemplo, estamos modelando un pivot de irrigación para ver cuál es el agua idónea que deben tener las plantas. También estamos creando gemelos digitales de árboles, de aguacate y de mangos para estudiar esa posible producción y ese análisis de los frutos y de esa maduración. Estamos trabajando también con procesos industriales, con fábricas, con refinerías para mejorar su proceso y optimizar. Y también estamos trabajando en diferentes casos de uso como coche conectado, yo creo que ya hemos visto también del perro policía y demás, que los gemelos digitales abarcan mucho y durante los próximos años lo veremos en muchos sectores. Una proeza que ya está dando sus frutos y que muestra el potencial andaluz en la carrera hacia una sociedad cada vez más digitalizada. Con dos aventuras cinematográficas convertidas en éxito en todo el planeta, el mundo de Avatar salta de nuevo a las pantallas, pero esta vez de las videoconsolas. Frontiers of Pandora es un título que en muchos aspectos logra igualar y muchos dirían que incluso mejorar a su versión madre, para ofrecer una experiencia que no se limita a trasladar la historia original del lenguaje cinematográfico al del videojuego, sino que crea una nueva que consigue expandir el universo creado por James Cameron. En este juego de exploración y mundo abierto en primera persona, el jugador encarna a un Navi que ha sido capturado por los humanos y que no conoce Pandora, por lo que en su piel deberá recorrer los distintos rincones de la popular luna y liderar una revuelta contra los invasores que están estableciendo fábricas y contaminando esta maravilla natural. Quizás sea esta vertiente la de hacer frente al enemigo humano lo más atractivo de las dinámicas del juego. Pero si se puede hablar de algo disfrutable es, sin duda, de los propios escenarios que debe recorrer el Navi, diseñados con mimo y con atención al detalle, y que están plagados de elementos con los que pueden interactuar el protagonista o el resto de personajes del juego. Por otra parte, Frontiers of Pandora cuenta con otros apartados como la posibilidad de hacer cambios estéticos en el aspecto del protagonista, a un sistema de progresos con los que el Navi consigue mejorar algunas de sus habilidades. Añadidos que únicamente buscan aumentar las posibilidades de un título bastante grande de por sí. En nuestra agenda tecnológica de esta semana te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. A final de mes, Barcelona acoge la principal exposición audiovisual y de sistemas del mundo. El ICE 2024 será más grande que nunca y mostrará innovadoras soluciones tecnológicas y proveedores de todo el mundo, además de contar con testimonios y conferencias inspiradoras. A mediados de febrero, el Congreso Mundial de la eMovility Expo aglutina las últimas tendencias e innovaciones para impulsar el desarrollo del sector de la movilidad sostenible. Un evento que prevé reunir a más de 6.000 expertos a nivel nacional e internacional durante tres días para conocer las soluciones que presentarán las distintas firmas expositoras. El Salón de Innovación en Hostelería y Turismo celebra una nueva edición en Málaga. Una cita anual indispensable que reúne las mejores ofertas en cuanto a hostelería, gastronomía, enología y turismo para descubrir las soluciones tecnológicas necesarias para impulsar la industria. Una gran ocasión para tratar las últimas innovaciones en este sector que no debes perderte. El Salón de Innovación en Hostelería y Turismo